Escribe. Me estoy muriendo. ¿Desea agregar algo más? A ver, lámela. Me estoy muriendo. Perfecto. Envíale ese telegrama inmediatamente a mis hijos. ¿Listos? No. El dolor que he tenido que padecer con ustedes. De los cuatro, no hago un solo besito. ¡Uno solo! Ven acá. ¡Ay! Caradiego, amárgalo. Amárralo tú. Es que yo no sé amarrar. ¿Papá? Señores. Disfruten el concurso. Oye, ¿de qué estás hablando? ¡Buenas noches! Bienvenidos a ¿Quién es el verdadero Marques Castillo? El primer concurso de realidad radiofónica en el mundo. Veinticuatro horas de transmisión ininterrumpida. ¡Marí! ¿Me traes salsita para mi taco de huevo? Participarán los hermanos en una serie de retos que su padre dejó en su testamento. El que gane la competencia se queda con toda la herencia. Y los tres perdedores quedarán... Pobres. ¡Ay! ¿Qué tipo de concurso brutal y campestre es este? Lo que sucede en estas cuatro paredes llega a miles de oídos. ¡Míralos! ¡Por allí! Los atarugados. Esa porquería. ¡A ver, a ver! ¡Míralos! 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 Y descubre. ¿Usted cree que le puede ganar a sus hermanos? Por supuesto. Es una bola de estúpidos. ¿Quién se llevará? Una mentada de padre. Ay, papito lo. Papito el que traigo colgando.